¡DUAL MATE! Y la verdad que no da pelea Encima el retrasado me está hablando de tornado El tornado es tu mente, no ordenas ni tus ideas Bueno, déjalo al pibe que por lo menos rapea Tú tenías otra pareja pero te hizo la fea Es normal que tú eres el perro que lo sacan con la correa Yo no me vendo ni por esos fajos Yo estás tirando esa suerte siempre alundado Tú estás hablando de que me quieres matar Pero cómo vas a matar a alguien si tu vida no ha ni pensado Ya estás muerto gilipollas Yo entro aquí y lo hago con todos los males ¿Qué me dices con esas gafas sin cristales? Sujetar las mortes como el caballo de Troya Pero luego vas a sujetar todo mi folla Ey, no tires esa mierda al loco porque te desfaso Todos sabemos que rapeando tú eres un pelmazo Te dices que mi pareja me hizo la fea, payaso Tú fuiste a la fábrica pero alguien te hizo caso Te desfaso, tu pareja te hizo la fea Me llamas payaso, a ti nadie te hace ningún puto caso Y encima aquí tenemos al guiso y aquí al mejor caso Tú que estás hablando loco, eso no es cosa suya Así que en mi camino no te obstruyas Que estás hablando de mis gafas Gracias a esto puedo ver mi realidad y no la tuya Sí, pero tú te picas, cabrón, ahora lo salpica Con esas tetas te confunden con chica Y ahora, cabrón, lo hago en esta mierda porque es el mal Con esos pendientes, pendientes tardes Que te calles la boca que me confunden a mí con chica A ti con esa voz y esa manera te confunden con mariquita Que es peor, cabrón, la verdad que en esta mierda te repiso Puta mariquita, esta noche Ricard te piso Pero tú la mosca, mejor que aprendas a rapear ya y pases de ronda Bueno, eso era broma porque siempre pasas Pero ten cuidado que se te llave la rosca Se me está trabando la rosca A ti se te traba la luz Pero tranquilo, te enseño de sombra Me cargo el urbo a mi hombro Por eso mismo tú no te me escondes ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se le lleva a Ricard Quileri quiso! ¡Aplausos!